El día de hoy hemos estado trabajando con el rastrillaje en el distrito número 13, el Palmar. Se tuvo un total de 115 atenciones médicas, 49 atenciones psicológicas, se medicaron a 47 vecinos y se realizaron un total de 25 pruebas rápidas. El 3% de las pruebas realizadas vieron como positivo y son comerciantes que han sido aislados en su domicilio para que puedan guardar una cuarentena y evitar el contagio en el resto de los gremialistas. Hoy es el primer día de este nuevo régimen de cuarentena, donde se han ampliado los horarios de lunes a viernes hasta las 8 de la noche y sábado y domingo hasta las 4 de la tarde, pedirle a los vecinos, a las vecinas que por favor cuidemos esto que hemos logrado entre todos a través del rastrillaje, a través de las brigadas médicas en cada uno de los barrios. No bajemos la guardia, esto es algo que debemos conservarlo, todavía seguimos y vamos a pronto tener ya una curva totalmente aplanada. Si bien se ha permitido que muchas de las actividades ya puedan comenzar a funcionar, hay que seguir estando entre la casa y el trabajo. Hemos visto que en las redes sociales se están publicando continuamente reuniones sociales en casas particulares donde se ve que no se utiliza barbijo, que no hay distanciamiento social y eso preocupa porque podría cambiar los números que hoy son dentro de todo positivos por una curva que está aplanada a algo que después, como lo ha dicho nuestra alcaldesa, podría obligarnos a retroceder. Que esto se mantenga y siga siendo beneficioso depende de cada uno de nosotros. Yo uso barbijo, yo me lavo las manos, yo uso el alcohol en gel y de esta forma nos cuidamos entre todos. Cuidándome yo, te cuido a vos. ¡Gracias!